El acto del 35 aniversario de las primeras elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, momento en el que se constituyó la Comunidad de Madrid y empezó una importante andadura democrática en nuestra región. Yo creo que necesitamos una Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que no hay comunidad, estamos en un momento complejo. Es increíble que a un municipio como fue Labrada, de 200.000 habitantes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, si no se hubiera ido, pasados tres meses no haya recibido alcalde. O sea, me parece que es una falta de respeto, no solamente institucional, sino una falta de respeto político. Yo creo y estoy convencido de que esto no pasaría con un Ángel Gabilondo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos una Comunidad de Madrid, necesitamos un Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid de presidente. Estamos muy bien en Fuenlabrada, ¿no? Hace poco, sabéis que con mi nueva incorporación, todos los medios se interesaban un poco a ver cómo, bueno, pues de conocerme, de conocer Fuenlabrada, de ver qué ha sido esto de la sustitución de alguien, una persona como Manolo Robles, ¿no? Que, bueno, pues que todos sabemos de su trayectoria y de su peso político, no solamente en Fuenlabrada, sino a nivel de la Comunidad de Madrid. Y me preguntaban, lo digo porque creo que es interesante, muchos preguntáis, bueno, ¿cuál es el secreto de Fuenlabrada? ¿Cuál es? Bueno, pues yo tengo el secreto de Fuenlabrada, ¿no? Y yo contesté el sentido común, el sentido común. Cuando yo llegué al ayuntamiento, pues alguna colaboradora que anda por aquí me decía, pero ¿cómo dices el sentido común? ¿Cómo has dicho? Ese mensaje no es el sentido común. Tenías que haber dicho las becas a los universitarios, las becas de cero a la universidad, tenías que haber dicho los servicios sociales, tenías que haber dicho toda la política que tenemos de integración, la política en igualdad. Y yo dije, ese es el sentido común del Partido Socialista. Ese en Fuenlabrada, cuando yo mandé el mensaje de que cuál era el secreto, era el sentido común, era un mensaje para los fonlabreños y las fonlabreñas. Todos los vecinos y vecinas de Fuenlabrada sabían que cuando yo dije el sentido común, sabía que lo que decía era que iba a mantener los compromisos que había realizado Manolo Robles, José Quintana y previamente Manolo de la Rocha. Y a eso es a lo que tenemos que ir. Creo que tenemos que ir a que cuando Ángel Gabilondo, a que cualquier diputado, cualquier representante de la Ejecutiva hable del sentido común de los socialistas, todo el mundo en la Comunidad de Madrid sepa que el sentido común de los socialistas es poner políticas sociales encima de la mesa, poner ayudas universitarias que no lo tengan que pagar los ayuntamientos, que sea la Comunidad de Madrid quien lo pague, poner ayudas, que no tenemos el plan este que hablábamos el otro día contra la violencia de las mujeres, poner dinero encima de la mesa para que se hagan políticas reales. Me acordé del compañero Joaquín Leguina y me acordé de muchos otros compañeros que iniciaron ese recorrido, ese tránsito de formar y de presentarse a las primeras elecciones para autonómicas en el año 1983. Es verdad que los socialistas ya teníamos un recorrido importante en el año 1979, donde obtuvimos gran respaldo ciudadano en los ayuntamientos del ámbito no solamente de España, sino también de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, ya había una práctica en lo que era la gestión política y social de las distintas ciudades. Pero no cabe la menor duda que se inició una comunidad autónoma con grandes dificultades, donde veníamos de la antigua Diputación de Madrid y había que hacer una administración política también y administrativa que gestionara los intereses de los madrileños, además, en una situación de grandes dificultades, porque, como bien conocéis todos y todas, pues, lógicamente, fuimos por la vía lenta, ¿no?, de la vía lenta de lo que era el tránsito de aquellas, de las competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Una vez más, una vez más, en este país, fuimos los socialistas, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, los que tuvimos que iniciar las cosas. Lo iniciamos en miles de ayuntamientos y lo tuvimos que iniciar también en comunidades autónomas. Sé que hemos sido los socialistas, y lo tenemos que decir alto y claro, los que pusimos en marcha todo lo que era el proceso autonómico en la Comunidad de Madrid. ¿En qué se fundamenta la Constitución? En la unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles. Algunos esto les gusta mucho, a mí también, pero se les olvida seguir leyendo el artículo, así que vamos a leerlo entero. La unidad es el fundamento. ¿Pero qué es lo que hace esa unidad? La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. La participación es el camino, la participación es el único camino, sólo a través de la participación los ciudadanos intervienen realmente en la vida política. Este principio de solidaridad es que nadie, nunca, sea el presidente, la presidenta, el consejero, la consejera, o sea quien fuere, ningún ser es superior a otro, ni tiene más derecho que otro, aunque tenga todo el poder que sea posible. Nosotros insistiremos honestamente y modestamente en la propuesta de transformar Madrid.